La directora general del Buró de Congresos y Visitantes del Estado de Aguascalientes, Verónica González, invitó a las y los leoneses al Parque Navideño Lumágica. Este evento está alojado en la isla San Marcos, donde se aloja año con año la Feria de Aguascalientes. Que nos den la oportunidad de conocernos y que vivan algo más. Yo sé que muchos de ustedes ya nos conocen, ya han ido a la feria, pero que ahora vayan y vivan esta experiencia de Lumágica. ¿Qué esperan en ir a este Parque de Lumágica? Más de 35 escenarios con unas figuras de más de 3 metros de altura cada una. Son unas figuras espectaculares donde pueden disfrutar. Tenemos área de alimentos, de snacks, de bebidas frías y calientes, donde pueden comprar también su botellita de vino del Estado, obviamente, producidas en Aguascalientes. Este evento inició el pasado 24 de noviembre y estará activo hasta el próximo 7 de enero de 2024. Para Noti13, Gaby Bárcenas.